Bienvenidos a otro programa de Hoy Cocino Yo, donde vamos a estar realizando una receta que seguramente todos van a querer realizar en casa porque es muy sencilla y además van a poder usar ingredientes que ya le hayan quedado de otras preparaciones. Eso es algo muy útil que van a poder aplicar el día de hoy. Vamos a pasar a la primera parte de la receta que es la masa. La masa de tarta, ustedes van a encontrar muchas recetas en internet o en libros de recetas. Yo hoy les voy a dar la más clásica que se llama 3-2-1. Nosotros en este momento vamos a tener 300 gramos de harina común, 4 ceros y le vamos a incorporar 200 gramos de manteca. La manteca tiene que estar fría. Ya si ustedes vieron el programa que hicimos Lemon Pie, se van a haber dado cuenta que la manteca cuando hacemos tarta siempre tiene que estar fría. ¿Esto por qué era? Porque nosotros queremos lograr una masa quebradiza y no una masa dura cuando comemos nuestra tarta. Entonces lo que vamos a lograr con esto que es un cornet o si en casa no lo tienen pueden hacerlo con las manos tranquilamente, vamos a lograr un arenado. Este arenado lo que nos va a ayudar es a impermeabilizar la harina. Entonces la harina no desarrolla gluten y nos hace que la masa quede quebradiza justamente que es lo que queremos lograr. Si ustedes quieren hacer una receta que no sea con manteca porque tienen problemas quizás de colesterol alto o no quieren consumir grasa animal, pueden hacerlo reemplazando los 200 gramos de manteca por aproximadamente 150 gramos de aceite de girasol o de oliva, el que ustedes prefieran. Bien, una vez que nosotros tenemos logrado este arenado que ven acá, que es que la harina ya está impermeabilizada con nuestra manteca, le vamos a poder incorporar huevo. En este caso lo mismo que les decía yo antes. Si ustedes no quieren incorporar, por ejemplo, yemas porque tienen problemas de colesterol, pueden hacerlo solamente con claras de huevo y un poquito de agua. Lo que vamos a hacer es entonces incorporar el huevo. Para esta receta, como dijimos que se llama 3-2-1, vamos a incorporar un huevo. Entonces serán 300 gramos de harina, 200 de manteca y un huevo. En este momento le vamos a incorporar la sal y si quieren pueden utilizar pimienta. Eso es a gusto de cada uno. Para esta receta van a utilizar aproximadamente unos 5 gramos de sal, no mucho más, porque estamos usando manteca y la manteca ya de por sí es salada. Bien, vamos formando nuestra masa y nos vamos a ayudar con la región de la mano que se llamaba sector tenar. Entonces, sin amasar, vamos formando nuestra masa. Recuerden siempre de hacer la masa sin amasar. Siempre vamos a presionar y nada más hasta que formamos una masa. Si ustedes ven que la harina necesita más hidratación, pueden seguir incorporando huevo o poder incorporar un poquito de agua, que eso también nos va a ayudar. Ven que yo en este caso voy a necesitar lo que me restaba del huevo. Bien. Cuando hablamos del relleno, que es lo que vamos a hacer ahora cuando terminemos nuestra masa, yo les contaba que ustedes seguramente van a querer hacer esta receta ya que van a poder usar preparaciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí ustedes hicieron en casa algún pollo al horno o pollo a la parrilla y les quedó alguna presa de pollo que después nadie en casa la quiere comer porque nadie quiere comer la comida recalentada. Bueno, hoy vamos a hacer una receta de cero, algo nuevo, que va a tener un sabor totalmente distinto y que ustedes lo van a poder agregar a esta receta y sorprender a sus familias o amigos. Bien. Una vez que nosotros logramos esta masa, a ustedes les va a parecer que está desprolija, pero es así como tiene que quedar. Si le damos más amasado, después vamos a tener una masa muy dura. Entonces, una vez que ya tenemos esta masa, la vamos a embolsar y la vamos a llevar al frío porque necesita reposar. Bien. Vamos a tomar una bolsita y la vamos a llevar al frío. Bueno, para nuestro relleno, entonces tenemos, fíjense que yo tengo en este caso una suprema de pollo, que es la pechuga, que lo que vamos a hacer ya está cocida, puede haberles quedado a ustedes en casa, como ya les mencionaba antes, las vamos a cortar en cubos pequeñitos. ¿Por qué? Porque yo voy a usar un molde de tarta hoy que es chico. Si ustedes en casa van a hacer la tarta grande, no es necesario que los corten tan pequeños. Y en el caso de que a alguno no les guste demasiado sentir los cubitos de pollo, también le pueden pasar un mixer o una procesadora. Lo que vamos a hacer entonces es cortar cubos pequeños y vamos a mezclarlo con nuestro verdeo que ya lo tengo previamente salteado, que ustedes lo van a ver acá. Yo utilicé el verde nada más del verdeo para que no sea tan pesado. A veces pasa que el verdeo nos cae un poco pesado o lo repetimos. Entonces lo que hacemos es utilizar solo el verde para que sea un poco más suave. Vamos a unir el pollo con el verdeo y lo que vamos a realizar ahora es lo que nos va a dar la untuosidad y el ligue de nuestra tarta. ¿Qué es esto? Es huevo y es crema. Esto en gastronomía lo llamamos liazón o ligue, como dije anteriormente, y también una receta que ya está estipulada, que es un huevo por 100 centímetros cúbicos de crema. Entonces lo que vamos a hacer es romper la liga del huevo y unificar con la crema. Incorporamos los ingredientes. Lo mismo vuelvo a repetir. Si ustedes no quieren ingerir crema, pueden reemplazarlo por leche. Le ponen un huevo más, porque la leche es más ligera y si no, no va a coagular la tarta. Y utilizan leche, que puede ser descremada o leche entera. También a esto vamos a incorporarle sal y un poquito de pimienta. Una vez que tenemos nuestro ligue, lo batimos apenitas, solamente para incorporar la sal y la pimienta, y lo unimos con nuestro relleno que ya lo teníamos acá. Bien. A esto ustedes le pueden incorporar queso, pueden agregarle los ingredientes que les guste. Mismo lo pueden hacer con jamón y queso y también un poquito de verdeo, agregarle tomate. Eso lo van a ver ustedes en casa cuando experimenten la receta. Bien. Una vez que tenemos el relleno, ahora solamente nos resta esperar que se enfríe un poquito más nuestra masa para poder darle la forma. Y nos vamos a ver los tips de los vecinos que a ver qué nos quieren contar. Hola, soy Néstor de Espeleta. Mi consejo para que las papas al horno no se peguen es precalentar primero el horno, después en un bol poner las papas con el condimento que quieran y aceite, revolver y una vez que está bien caliente la fuente poner las papas y no tocarlas hasta que se noten que estén bien doradas. Hola, soy Nicolás, vecino acá de Berazategui y el secreto para que el huevo frito salga bien redondito es ponerlo con el aceite frío y empezar a cocinarlo con fuego medio. Ya volvemos con más Hoy Cocino Yo